Diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy una vez más los caprichos de Palacio Nacional es avalado por la gran mayoría de la fracción de Morena. La presente iniciativa que pretende reformar la Ley de Amparo pone en riesgo los derechos colectivos, la eficacia de las resoluciones judiciales y restringe la discrecionalidad judicial, impidiendo un análisis ponderado de los casos en beneficio del orden público e interés general. Esta iniciativa presentada desdeña el principio fundamental de la supremacía de la Constitución que establece que ninguna norma o acto legal puede contravenir lo establecido en la misma. Además de que la iniciativa limita las facultades de los jueces para otorgar la suspensión de un acto con efectos universales, la mayoría oficialista de Morena sabe que es incapaz de cumplir los caprichos de su líder moral sin atropellar la Constitución. Por eso esta iniciativa tiene la misión de blindar las reformas que con todo dolo saben que son inconstitucionales, impidiendo al pueblo que tanto dicen defender que la suspensión provisional se pueda aplicar con efectos generales y así proteger a todos por igual, sin necesidad que cada individuo tenga que contratar un abogado afectando su economía. Compañeros diputados, ¿no se les hace raro que después de la reforma de pensiones venga esta reforma? Es un intento para legitimar el desfalco de cuentas de grandes ahorradores y millones de pesos. Compañeros diputados de Morena, siempre quise tener esta oportunidad para preguntarles de frente por qué quieren destruir a nuestro país, por qué están actuando en contra de nuestro país. Es momento de que voten de una manera consciente y no nada más sigan indicaciones. Recuerden que lo que hagamos aquí es el país que le vamos a heredar a nuestras siguientes generaciones. Por favor, no destruyan a nuestro país. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado.